Música Muy buenas a todos y bienvenidos Estamos en el canal de Epic Flash Hoy chicos inauguramos este canal con Una carrera en el karting de Rivas En Madrid, estamos con los Miembros de la New Level y por Supuesto vais a saber quien va a ganar ¿no? Yo, claro yo, yo no, voy a ganar yo Voy a ganar yo, voy a ganar yo La pista está mojada ahora Por lo cual está delicada Lo digo delicada, es delicada Música La carrera la vamos a hacer a tres vueltas ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado con el suelo Porque resbala un poco Podemos hacer drift Pero cuidado con los lados porque nos vamos a estampar ¿vale? Yo voy a pisarle, no sé tú Mira yo tengo miedo de este Y de este de aquí Pero no te preocupes que yo soy el mejor piloto en agua ¿eh? Tú sabes conducir, yo sé pilotar Así que no, Pat Bueno pues yo me voy y yo aquí os dejo Viene aquí, viene aquí Las cosas se abran en la pista ¿eh? Sí, porque no lo he dicho Hay un podio, primero, segundo y tercero El mejor de los mejores es... Y para el quinto Para el quinto pues... El que gane, hoy no paga la comida Y el segundo tampoco paga ¿no? Y el que pierda paga El que pierda paga Yo tengo ganas de ganar ya Yo también me voy y va Yo voy a ganar ¿eh? Saludos La verdad es que fue para fliparlo V empieza tranquilito Porque ya asume que va a perder Hombre de poca fe Y es que Patty Sin apenas esfuerzo Nos dejaba atrás a todos Fijaos la limpieza con la que adelanta Camilo Y cómo hace sufrir a Fix5 Aunque Camilo la seguía de cerca Logró situarse en primera posición En la primera vuelta Seguida por Camilo Y por un servidor Ese soy yo El del casco favorito Las curvas pueden ser traicioneras Pero a mí me sirvió para adelantar posición Dejar atrás a Camilo Y por lo que en la segunda vuelta Ya estaba a nada De adelantar a Patty Wow Menudo derrape No pasa nada Porque ahí estaba yo Pisándole los talones Años luz de distancia Se juega en el tercer puesto Fix5 y Camilo Quien finalmente se queda atascado Y a todo esto ¿V? ¿Dónde está V? Bueno, bueno A lo nuestro Mientras tanto Patty y yo estamos En la tercera vuelta Y al final Le cojo el rebufo Y logro adelantarla Sí, chicos La victoria es a mí ¿O no? ¡He quedado primero! ¿Cómo que lo has quedado? ¿Cómo que lo has quedado? Justo cuando tú estabas llegando a la meta Estabas celebrándolo Y fue cuando yo te adelanté Independientemente De que no haya ganado Pago yo la comida ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo creo que te he ganado A ti No, te he ganado yo Eso tengo que ver Cero, ¿eh? Ya está Quiero verlo en la cámara final Por favor ¿Cámara final? La cámara final Por favor Ahora Y es verdad Que parece que la adelanto En el último momento Pero si os fijáis bien No os voy a engañar Lo que creía que era para mí Una victoria Ocurre desgraciadamente Una vez Pasada La línea de meta Sigo ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Felicidades! ¡Han sido el cuarto a ganar! ¡Gracias! Ya, no sé Sigo dudando Pero bueno ¡Gracias! ¡Ay, ay! Bueno chicos Espero que os haya gustado Like si es así Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos a la próxima ¡Chao!